Estamos en comunicación con el diputado provincial del Frente Renovador y jefe de la bancada, aquí en la Cámara de Diputados, nos referimos a Jorge Sarguini. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Martín López-Lastra? Les saluda. Bien, ¿cómo le va? Bueno, no sé si está al tanto de las declaraciones del gobernador de la conferencia de prensa. Bueno, decíamos si había cometido un sincericidio o no con el tema de que se fue por el estrés de la campaña. Él aceptó porque todo su séquito decía que se había ido por tratamiento médico. Pero bueno, él aceptó que no, que se fue por una cuestión de estrés. Sí, no es lo más grave, pero demuestra la poca seriedad de sus comunicadores. Hicieron un gran esfuerzo por querer mostrar que no estaba por razones personales, lo cual es inocultable. Y bueno, lo debió reconocer. Muestra escasa sensibilidad, ¿no? Porque está claro que se fue cuando el problema ya estaba. No es que la sudestada complicó. Digamos, son explicaciones poco robustas, diría yo. De todas maneras, ese no es el principal problema. Porque si el gobernador hubiese hecho las inversiones que debería hacer y las que se le aprobó sistemáticamente en todos los presupuestos, quizás se hubiese podido ir de viaje después de la campaña sin que las consecuencias han sido las que tenemos a la vista. Y esto es porque la inversión en la provincia de Buenos Aires, en la gestión Scioli, se derrumbó. Scioli tiene más del doble de presupuesto y de recursos que quien lo antecedió en el cargo. Pero invierte un tercio de lo que se invertía históricamente en la provincia. En general y en particular también en el tema hidráulico. No es una excepción la desinversión hidráulica. Es parte de una desinversión que la vemos en las rutas, la vemos en la infraestructura hospitalaria, la vemos en la infraestructura escolar. Y bueno, lamentablemente, también en momentos donde la lluvia arrecia, como hemos sufrido esta última semana, se ven las consecuencias por la falta de obras hidráulicas. El gobernador tiene otras prioridades. El gobernador, por cada peso que gasta en obras hidráulicas, gasta 3 en publicidad. Bueno, es una decisión de él. El gobernador gasta el 90% del presupuesto en sueldos, jubilaciones e intereses de la deuda. ¿Y por qué en sueldos? Porque los sueldos son muy altos, ¿no? Aumentó la planta de personal 4 veces más de lo que creció la población en la etapa que él gobernó. Porque se llenó de ñoquis, porque no es que designó personal en las áreas más críticas. Porque este número que estoy haciendo es sin el ingreso de la policía en la última etapa, a la policía que llama a Municipal que merece otro análisis. Estas son las prioridades del gobernador. Lo cierto es que hay una... No sé, ayer veía por televisión en un programa un cuadro con una sub-ejecución de partidas para inversión. Sobre todo está muy pronunciada esa sub-ejecución en los últimos 2 o 3 años. Y bueno, uno por ahí se explica, escuchándolo a usted, por dónde está gastando el gobernador para sub-ejecutar esas partidas. Porque la sub-ejecución, para que todo el mundo nos entienda, quiere decir que el presupuesto prevé esas obras. Cuando uno escucha los mensajes del gobernador, su publicidad, su mensaje a la legislatura, que repite como publicidad también, cuando envía el presupuesto, cuando habla del periodo de sesiones ordinarias, las obras están. Las partidas presupuestarias para la inversión están. Nosotros, con sentido de responsabilidad, después queremos exigir que la haga, pero se la aprobamos. Para que no diga, no me aprueban las partidas, y entonces la inversión no se hace porque la legislatura... Nosotros se la hemos aprobado. Le hemos aprobado el financiamiento. Pero luego, cuando ejecuta, decide gastarlo en otra cosa, y tiene la facultad para hacerlo, porque siempre, por lo menos yo lo he planteado, de que estoy en la legislatura, hay que quitarle las facultades extraordinarias que el gobernador tiene para modificar lo que la legislatura le aprueba, porque entonces el presupuesto pasa a ser... Un dibujo. Un dibujo, una telequia. Y es una verdadera falacia creer que porque se aprueba a determinada hora, luego se hace. La subejecución es esa. Se aprueba la inversión que realmente debería hacerse, y luego no se hace. Se hace un tercio de eso. Se subejecuta porque esas partidas aprobadas para hacer obras se traspasan a otro lado. No es casual, que estoy diciendo, de cada tres pesos que se gasta en publicidad, uno hidráulica, porque naturalmente no se aprueba en el presupuesto semejante gasto de publicidad. Pero después el gobernador tiene la facultad de cambiar esas partidas y manejar la prioridad que él quiere. Nunca se aprueba un crecimiento en las designaciones o en los contratos de personal que no se sabe a dónde van a parar. El gobernador reasigna. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha aumentado fuertemente los impuestos y ha bajado fuertemente la inversión. Esta es la síntesis del gobierno de Scioli más allá de su discurso. Esto se ve en la ejecución de los presupuestos. Se ve en dónde gasta la plata. ¿Cuáles son las obras que hacen falta, Sarginia? ¿Estamos hablando de mega obras o pequeñas obras? Uno se acuerda del plan del río Salado, ¿no? Que siempre se da mucha plata. Son distintas cosas. Hay obras de mayor envergadura, sin duda, como es el de la cuenca del Salado. Pero bueno, abarca 17 millones de hectáreas de la provincia. Ahora ese plan maestro se ejecutó solo el 8% del plan. Porque la ejecución a partir del 2007 que se hizo cargo el gobernador fue casi nula. Sí, la empezó Solá ese plan, me acuerdo. Empieza previo a la gobernación Solá. Solá empieza la ejecución con financiamiento externo. Esto se hace de río abajo hacia río arriba, digamos. Se llegó hasta un punto y después de a partir de ahí el gobernador prácticamente no hizo nada desde el 2007 a la fecha. Hay otros, como por ejemplo el programa de la cuenca del río Reconquista. Al día de hoy se ha ejecutado la mitad de ese programa que fue creado en el 2008. Claro. Y después hay otras obras que se dan de características menores. Insisto, yo no soy un especialista en hidráulica, pero sí sé lo que se pone en el presupuesto y lo que después no se hace. Se supone que en general el programa aprobado en el presupuesto responde y es consecuente con esos planes de la cuenca del Salado, con esos planes del río Reconquista. Ahora, después el problema, insisto, es que las obras no se hacen. Algunas son de envergadura y otras son obras de menor volumen. Lo importante es que los recursos están. La explicación es cómo es que invierte un tercio de lo que antes invertía si tiene más del doble de presupuesto. El presupuesto histórico en la provincia de Buenos Aires previo a la llegada de Scioli fue de un promedio de 10.000 millones de dólares. El presupuesto de Scioli actual es 25.000 millones de dólares. 10.000 millones contra 25.000. ¿Cómo es posible entonces que la inversión sea un 33% de lo que era en aquellos tiempos medida en términos reales? Bueno, es un problema de asignación de recursos. Gobernar es fijar prioridades y asignar recursos según esas prioridades. Está claro que la inversión no ha sido una prioridad en el gobierno de Scioli cuando es una de sus grandes responsabilidades la infraestructura de la provincia, más allá de alguna infraestructura que tiene responsabilidad a los gobiernos locales, más allá de alguna infraestructura que tiene responsabilidad del gobierno nacional. Pero todas estas obras que tienen que ver con el saneamiento son básicamente responsabilidad del gobernador. Y bueno, el presupuesto lo tuvo, la plata la tuvo, pero no la usó en eso. La última, que también no sé si es especialista en esto, pero supongo que por ahí alguna opinión puede tener, respecto de inundaciones que son provocadas por las canalizaciones clandestinas de los campos que derivan hacia los ríos. Ayer hablábamos con un vecino inundado de Luján que nos decía, lo que pasa es que con los nuevos cultivos de soja canalizan hacia el río Luján y el río Luján desborda. ¿Dónde hay un equilibrio entre la propiedad privada y la defensa del medio ambiente, la defensa de la comunidad en este caso, justamente para que no quede anegado un casco urbano? Claramente, vuelvo a repetir, yo no soy especialista en el tema hidráulico, pero sí tengo en claro cuál es la función del Estado. Y la función del Estado es precisamente la de regular la actividad privada y regularla en un sentido de bienestar general. Claro. Esa es la función del Estado. El Estado tiene que generar las condiciones para que el desarrollo de la actividad privada redunde en un bienestar del conjunto de la población, de quien hace la inversión, pero que no sea con un costo social con consecuencias para el resto de la población. Esa es la función del Estado. Cuando se habla tanto del discurso del Estado presente, bueno, el Estado presente es aquel Estado que es capaz de volcar al bienestar general la iniciativa privada. Las inversiones públicas no se hacen y las inversiones privadas no se regulan bien, bueno, la consecuencia, entonces uno dice ¿dónde está el Estado presente? Claro, claro. No invierte y no regula correspondientemente la actividad privada. Ahí está la regulación del Estado. El Estado es muy fuerte para regular la compra de dólares. Entonces pone CEPO, pone... Ahí sí, porque se queda sin dólares y usa toda la potencia reguladora. Y si le tiene que tirar la AFIP o la dirección de rentas, que ahora se llama distinto en la provincia, pero todos la conocemos como renta, ahí sí se ve el Estado atrás de los privados. Ahora, y en el discurso, ni hablar, un discurso pro Estado permanente que yo defiendo, pero defiendo al Estado eficiente, defiendo al Estado que es capaz de hacer las obras que tiene que hacer y que es capaz de regular la actividad privada direccionándola a la maximización del beneficio del conjunto de la población, no descuidando los costos que las decisiones privadas pueden tener hacia el conjunto de la población. El tema de la canalización tiene que ver con eso, el tema del uso del suelo tiene que ver con eso, bueno, ahí está donde tiene que estar el Estado presente, ahí si el Estado deja librado a las decisiones individuales, cada uno busca su maximización de optimización de decisiones y probablemente lo esté haciendo perjudicando al resto de la sociedad o a los vecinos o en algunos casos a zonas que luego se ven afectadas por la decisión de la canalización, bueno, pero ahí tiene que estar el Estado y el Estado ahí no está. Si hay problemas porque el uso del suelo no es el adecuado, si hay problemas porque hay decisiones privadas de canalizaciones clandestinas, lo que hay también es un problema de un Estado que no es capaz de detectar, regular y castigar ese accionar privado. Jorge Serguini, como siempre ha sido un gusto dialogar con usted. Gracias, muchas gracias.